¿Qué es el Máster de Energías Renovables y Mercados Energéticos? El Máster de Energías Renovables y Mercados Energéticos tiene hoy día un valor añadido muy importante. Hoy día las energías renovables tienen una gran importancia. Estamos hablando de que en breve se van a poder construir unos nuevos 50.000 megavatios entre energía eólica y fotovoltaica, que son las dos grandes tecnologías estrellas de este programa. Además, se van a hablar de toda la planificación energética que hay en este momento a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial, sobre todas las energías renovables. Se va a ver cada una de ellas de una forma bastante profunda para poder analizar incluso el recurso de cada una de ellas, cómo se dimensionan, etcétera. También se va a ver cuál es su implicación dentro del sistema energético español, cómo se incluyen dentro de la generación de energía eléctrica en general. También se va a hacer una inclusión importante en el mundo del hidrógeno, que es un vector energético hoy día de gran importancia. Y también, bueno, pues hará también un repaso a todos los temas de transporte, de edificación, en todo lo relacionado con las energías renovables. Y también, bueno, tendrá también un capítulo aparte sobre ahorro y eficiencia energética para dar un resumen global de todo lo que es el mercado energético en general, centrado obviamente en las energías renovables, pero de alguna forma con una visión muy general de todo el panorama energético nacional y europeo del sector energético. ¿Dónde se suelen colocar los alumnos? ¿En qué tipo de empresas o instituciones? Sí, bueno, los alumnos, ya se puede decir que los alumnos de este curso anterior están todos ya trabajando en empresas, sobre todo del sector de las energías renovables. Empresas de construcción de parques eólicos, de parques fotovoltaicos y cualquier otra empresa relacionada con las energías renovables son de las que más trabajo están acaparando para los alumnos. De manera que, aunque el panorama de empresas es muy general, sobre todo, sobre todo, todas aquellas que están directamente relacionadas con las energías renovables, tanto de diseño, construcción, ejecución y mantenimiento de este tipo de energías renovables. Gracias. 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 Gracias.